Con el desarrollo del Consejo Provincial de la Brigada de Instructores de Arte José Martí se realizó también el quinto proceso eleccionario del movimiento. La nueva etapa de trabajo supone un reto para los miembros de la organización quienes han sabido poner en alto el ideario martiano y fidelista con el desarrollo de amplios procesos culturales en la comunidad. Ser seleccionado dirigente de la Brigada José Martí implica primero compromiso con todos los brigadistas para poder resolver todas las problemáticas que hoy tienen en las escuelas y en las casas de cultura. El que esté dentro de esta selección que formarán parte de la directiva tiene que tener claro que en estos momentos debe ayudar a todos a hacer de la cultura en la provincia un mejor espacio para niños, para jóvenes, para adultos y además hacerlo desde el amor. A pocos meses de cumplir su aniversario 19 se trabaja para consolidar la superación de los instructores en disímiles cursos así como incrementar la presencia en cada uno de los municipios. Estos encuentros fortalecen la membresía y demuestran que la Brigada José Martí está presente para hacer más por la cultura cubana. En las elecciones puntuales nosotros estamos en un recorrido... ¡Gracias!